El día de ayer, invasores de terrenos detrás de la fortaleza Fernando Valerio fueron arrestados por la Policía Nacional en una actividad que realizase ese cuerpo del orden. Lo curioso es lo siguiente, yo me reí muchísimo cuando recibí las fotografías, ahí están en esa fotografía una de las casas, bueno hay viviendas, tiendas de campaña, no sé como usted le llama, mire esa precisamente, esa es la oficina del arrendatario, los terrenos invadidos tenían un arrendatario y esa es la oficina del arrendatario que estaba dentro de los mismos terrenos, y yo me de, tú invades un terreno y tú tienes a alguien que se está encargando en esa localidad de arrendarle los espacios a estas personas, pues en el día de ayer, como bien dije, fueron arrestados y llevados al cuartel del cruce de Mari López en la zona sur de Santiago, por invasión de terrenos porque no querían salir de allí. ¿Quién es el dueño de los terrenos? No se sabe. Esa información no la ofrecí. Me interesaría saber quién es el dueño de los terrenos que fueron invadidos y que la policía acudió a desalojar, para ver si los que en el ingenio le han invadido sus terrenos, la viuda de don Román Franco, acude a ese individuo para que le explique cuál fue el procedimiento que le utilizó para que le desalojaran la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!